... Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a la tribuna. Tenemos aquí un objetivo complicado, porque hay mucha gente hoy en día que está desencantada con la política, que los grandes partidos ya no le generan ilusión, que a veces piensan que votar no sirve para nada, que su voto no va a tener un buen destino. Sin embargo, frente a eso, hay personas que siguen creyendo que puede ser un instrumento para conseguir un mundo mejor y cada vez son más las voces que se escuchan. La de hoy, la que tenemos hoy en la tribuna, lleva ya un tiempo, tiene un recorrido político y ha conseguido muchas cosas y cada vez tienen más opciones de tener representación en el Parlamento y en Europa. Está con nosotros el coportavoz de EQUO en Euskadi, José Ramón Becerra, bienvenido. Hola, Arrachaleo, buenas tardes. Bueno, aparte de partido, yo le he ido por ahí que quiere ser como un movimiento transformador, una forma diferente de hacer política, porque como yo decía, mucha gente lo está viendo en la calle, que está desencantada ya con este mundo, ¿no? Sí, sí. En realidad, mucha gente que nos hemos incorporado a la política en los últimos años, nos hemos ido dando cuenta de que la política que se ha hecho hasta ahora estaba bastante alejada de la ciudadanía y de los problemas de la ciudadanía. Entonces, hemos ido encontrando alternativas. EQUO es una de ellas, es un partido verde que nace de la fusión de varios partidos verdes a nivel estatal, que forma parte del Partido Verde Europeo y que, en principio, además de introducir, digamos, la ecología política dentro del discurso político general, lo que pretende es darle una vuelta a todo el sistema democrático, a cómo hemos participado la ciudadanía en la democracia hasta ahora. Bueno, me decías una frase antes de empezar que me ha llamado la atención, es que la gente está, por un lado, no le gusta la política, dice que todos los políticos son iguales, ¿no? Frases que oímos. Y, sin embargo, hemos pasado de eso a que haya personas, ¿no?, que cada vez quieran formar más partidos, más pequeñitos, ¿no? O sea, que hay gente que todavía cree en la política, ¿no? Bueno, es que yo creo que, por ejemplo, el 15M lo que nos vino a despertar fue de ese letargo que tuvimos en este país durante 30 años, pensando que podíamos delegar en una serie de políticos profesionales, por así decirlo, que se han dilatado en el tiempo durante estos 30 años y que nos hemos dado cuenta, al cabo del tiempo, que han defraudado las expectativas que íbamos poniendo la ciudadanía en ellos. Entonces, de alguna manera, el 15M lo que vino fue a despertar a toda una sociedad en el sentido de que no podemos seguir dejando la política en manos de los mismos políticos de siempre, de los mismos partidos de siempre, que funcionan con unos esquemas que ya no sirven para los problemas que tiene la ciudadanía hoy en día. Bueno, DECO lleva ya un recorrido, como yo decía al principio, lleva años trabajando, cada vez se escucha más. Y yo, para empezar, para situar a este movimiento, me gustaría que viésemos una imagen de los tres grandes políticos, por decirlo de alguna forma, que hay ahora mismo los que más votos se llevan, Mariano Rajoy, bueno, Rubalcaba de momento, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, sus opciones políticas y Cayo Lara. Si se tuviese que hacer DECO una foto con alguno de estos partidos, ¿con quién se sentiría más a gusto? Bueno, realmente, DECO tiene una ideología que es más progresista y, digamos, que pudiera ser más cercana a Cayo Lara. Sin embargo, siempre hemos defendido que la ecología política es un concepto totalmente diferente a la distribución tradicional izquierda-derecha que hemos visto durante los últimos decenios. La ecología política tiene unas bases totalmente diferentes y, aunque pretende una transformación de la sociedad en un sentido progresista, digamos que sus bases trascienden del concepto tradicional de la derecha y la izquierda. Nosotros nos definimos como verdes. Entonces, en ese sentido, si tuviéramos que hacernos una foto, evidentemente, ideológicamente, podríamos estar más cerca de la izquierda, pero en la realidad yo me quedo con una foto nuestra en exclusiva. Nuestra, ¿no?, de vuestro portavoz más conocido que luego veremos, que es López de Uralde, López de Uralde, ¿no? Él fue presidente de Greenpeace en su momento, ¿no?, ahí le vemos. Es quizás un poco la imagen del partido, la gente es al que más conoce. Y la forma de trabajar, ¿cómo es? Porque él es coportavoz, no es el que dirige el partido, ¿no? No, los partidos verdes tenemos una paridad radical. Es decir, siempre, todos los puestos de responsabilidad son compartidos por una mujer y un hombre. Entonces, él es coportavoz y es cierto que hasta ahora ha sido la cara visible del partido. También es verdad que hoy en día, por la política de los medios de comunicación, siempre tiene que haber una cara visible, pero la realidad es que ECO está compuesto ahora mismo de 2.000 personas afiliadas y 15.000 personas simpatizantes a nivel de todo el Estado. Aquí, en el País Vasco, también somos ya varios cientos de afiliados y simpatizantes. Y la política de ECO no la marca ni Juancho López Uralde, ni la marca Inés Sabanés, ni la marca Reyes Montiel, que son igual las caras más conocidas. La política de ECO a día de hoy la marca toda la afiliación, todos los simpatizantes e incluso la gente de fuera que quiere participar. Porque no somos un partido cerrado en el sentido tradicional. O sea, que José Ramón es coportavoz aquí, ¿no? Eso es. Tiene luego a una persona, a una mujer. Junto con Mónica, que no puede estar aquí porque está trabajando, porque los políticos voluntarios, digamos, es lo que tenemos. Bueno, Mónica, otro día le invitamos también a que venga, ¿eh? O sea, que queremos escucharla. Este partido tiene una forma de financiarse también diferente. No hay préstamos bancarios, no hay donaciones multimillonarias, iba a decir, multitudinarios. Pero poquito a poco, entre todos, no hay donaciones que he visto de 5, de 10, de 50. Eso es. ¿Es la forma de financiarse? Sí. Uno de los mayores problemas que tienen al día de hoy los partidos políticos es que pierden su independencia en la medida en que empiezan a depender o de financiación externa de entidades bancarias o de préstamos multimillonarios o de donaciones millonarias de grandes empresas. ECUO ha intentado romper con eso. Es difícil porque financiarse, financiar una campaña electoral como la que hicimos la última de las autonómicas, que nos quedamos a 700 votos de acceder al Parlamento Vasco y que la financiamos con 20.000 euros, es complejo. ¿Y otro partido para poner un ejemplo? Pues no lo sé, pero perfectamente se habrán gastado un millón de euros, medio millón de euros. O sea, con 20.000 euros nos quedamos a 700 votos de acceder al Parlamento Vasco. Eso no quiere decir que si hubiéramos tenido más dinero lo hubiéramos conseguido. Pero también es verdad que eso nos da la tranquilidad de que si algún día accedemos al Parlamento Vasco o en este caso al Parlamento Europeo, nuestras políticas no se van a ver influenciadas ni condicionadas por lobbies o por grupos de presión que en su momento hayan puesto el dinero para luego conseguir unos objetivos. Y a mí me gustaría saber cuál de los partidos mayoritarios hoy en día puede mostrar públicamente quiénes son sus donantes, porque ninguno lo hace y luego así vemos cómo van las políticas en las diferentes cuestiones que nos afectan. O sea, la gente que financia ECUO es gente de la calle, que aporta 5 euros, 10, así es. Eso es. Nos financiamos con las cuotas de la afiliación más las donaciones que pueden hacer personas individuales. Bueno, el próximo mes de mayo hay una cita que yo creo que es clave para saber hasta qué punto el ciudadano está desencantado con la política, aunque son unas elecciones que a veces nos parecen muy lejanas. Es un buen momento para decirles lo que opinan. Y ahí tienen muchas esperanzas puestas. Tienen el Partido Verde, es el principal, con José Bobé. Porque ponemos cara, ya sé que hay muchos, pero hay que poner cara. Y es Kakeller. Y eso es. Pero quizás José Bobé es el más conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Este sindicalista que estuvo en la cárcel, un militante antiglobalización. ¿Qué aspiran a conseguir en estas elecciones? Bueno, en primer lugar hay que decir que el Partido Verde Europeo es a día de hoy en el Parlamento Europeo la cuarta fuerza política, por detrás de los conservadores, de los socialistas y de los liberales. Eso es importante porque aunque a nivel de España o del País Vasco, digamos que los verdes hasta el día de hoy no hemos tenido gran trascendencia en cuanto a la presencia en las instituciones públicas, a nivel europeo somos la cuarta fuerza política. ¿Qué significa esto? Que los tres que nos preceden están marcando a día de hoy las políticas, aunque la gente de la calle no lo crea, las políticas que nos están manteniendo en esta crisis y que nos afectan continuamente. Nos afectan a nivel de la pesca, de la ganadería, de la inmigración, de las políticas fiscales, los ajustes presupuestarios. Todo eso nos viene de Europa. Entonces, ¿a qué aspiramos? Primero, a reforzar el Partido Verde Europeo, porque a día de hoy es el grupo, el partido, el grupo más potente de los que puede hacer frente a eso dentro del Parlamento. Y en segundo lugar, aspiramos, lógicamente, como fuerza política a nivel estatal, a conseguir esa representación parlamentera que venimos buscando desde hace dos años. A día de hoy las encuestas nos dan uno o dos eurodiputados y creemos que podemos conseguir esa representación. Y se imaginan con dos representantes, vamos a ponernos en el mejor de los escenarios, ¿no? ¿Qué aportarían al Parlamento Europeo? En primer lugar, la frescura de unas ideas nuevas que a día de hoy, por lo menos desde el ámbito estatal, nunca han llegado. Que es unas ideas nuevas en cuanto a economía, en cuanto a empleo verde, en cuanto a una política energética diferente, políticas migratorias distintas. Entonces, todo eso, juntarlo con el resto de integrantes del Partido Verde Europeo, para defenderlo en el Parlamento. Hay que decir también que el Partido Verde Europeo es el primero que tiene un programa electoral común en toda Europa y el primero que ha tenido unas primarias comunes en toda Europa. Es decir, a José Bové y a Ska Keller los hemos elegido a nivel de toda Europa, todos en conjunto. Pero no solamente de ECU, sino que puede votar cualquier persona. Ahora vamos a explicar cómo va a ser aquí el sistema de elección, pero puede votar cualquier persona. En principio, nosotros, a nivel estatal, las primarias que hemos definido las hemos abierto a la ciudadanía. Tanto para que la gente se pudiera presentar como candidata, como para que pudiera elegir a los candidatos. Sí es cierto que ahora estamos en la segunda fase de esas primarias, donde ya quedan cuatro personas finalistas, dos mujeres y dos hombres, y que cerramos ese censo el 19 de enero para evitar distorsiones en el mismo. Pero de las 19.000 personas que vamos a elegir a nuestros candidatos, a los cabezas de lista, hay que decir que 2.000 no son personas ni afiliadas ni simpatizantes de ECU. Y eso es muy importante, porque la gente de la calle ha podido participar y ha podido elegir quién cree del Partido Verde Español, que es la persona más adecuada para acceder al Parlamento Europeo. O sea, esto es como imaginarse que ahora mismo es imposible que para elegir en su día Mariano Rajoy hubiese varios candidatos y gente de la calle pudiese haber votado, ¿no? ¿Quién es Rajoy o el que sea? ¿Otros partidos impensables? Por supuesto que es impensable, porque no les va a interesar en ningún caso. O sea, al final los candidatos de esos partidos posiblemente ni siquiera están puestos por las cúpulas de los partidos, sino que posiblemente están impuestos por los intereses económicos de quienes han hecho las donaciones y las financiaciones externas y que por lo tanto pretenden que cuando esas personas lleguen al poder, desarrollen las políticas que a ellos les interesa. Bueno, hay cuatro candidatos que han pasado a esa segunda fase. Uno de ellos va a representar a AECUO en el Parlamento Europeo. Están haciendo charlas por diferentes sitios para que la gente les conozca, debaten entre ellos, para que también tengas una idea de quién es tu mejor candidato, quién te puede defender mejor. Y estos candidatos los vamos a ir viendo sin pararnos a explicar muchos detalles de ellos, ¿no? Sí. Pero hay dos mujeres y dos hombres, seguimos con la paridad. Esa es Reyes Montiel. Reyes Montiel ha sido diputada en la Asamblea de Madrid y digamos que es la persona con más experiencia política a día de hoy, pero también es cierto que no es la única que tiene experiencia. El resto de los tres candidatos han trabajado en el Parlamento Europeo, codo a codo con los europarlamentarios. Ahí tenemos a Florent, Florent Marsellesi. Que es de Bilbao, ¿no? Vive en Bilbao, es francés de origen, corso de padres, pero es a día de hoy bilbaíno de adopción. Tiene una mezcla como muy explosiva, ¿eh? Bueno, la verdad es que es bastante, es un activista bastante mediático, es experto en cooperación internacional y digamos que a día de hoy es una de las caras visibles de ECU a nivel estatal. Esta es Inés López Dóriga, que tiene una característica, bueno, aparte de ser economista, especialista en análisis económico, es una mujer de menos de 30 años que ha vivido en varios países ya, por supuesto es políglota y digamos que sería el prototipo de la persona o del joven que a día de hoy está teniendo que irse del país. Este es el cuarto, Guillermo Rodríguez, lo mismo, menos de 30 años, ingeniero aeronáutico, ha trabajado en varios países, también ha estado en el Parlamento Europeo coordinando las políticas de juventud del grupo de los verdes europeos. Yo diría que a día de hoy, que de las cuatro candidaturas, dos sean personas de menos de 30 años, con el perfil prototípico de quien se está teniendo que ir del país por falta de oportunidades, debería ser un aldabonazo para quienes piensan que la política está acabada, que la política no tiene futuro, que no hay que confiar en los partidos políticos. Nosotros tenemos unas personas que nos quieren representar, que son el perfil del futuro del país y que no solamente no se están yendo, sino que quieren acceder al Parlamento Europeo para intentar revertir esa situación. Y además, los cuatro tienen un currículum como, bueno, han aprovechado su corta vida de una forma, ¿no? Sí. Hay dos que han trabajado en el Parlamento ya. Eso es, al final son gente que, digamos, no se ha quedado reducida a nuestro pequeño ámbito, sino que ha conocido otros sitios, otros lugares, otras formas de hacer política, otras organizaciones sociales, y al final acaban enriqueciendo la sociedad con toda esa experiencia y con todo ese saber hacer. Bueno, José Ramón no me puede decir por quién se posiciona, porque como tiene cargo, prefiere no, ¿no? Porque hay gente que igual le escucha y dice, pues mira, pues sí, José Ramón, yo voy a votar a este, prefiere no. Sí, prefiere no. Prefiere no. Pero, ¿cómo va a ser el sistema de votación? ¿Hay del 1 al 10, creo, de marzo? El 1 al 10 de marzo habrá votaciones. ECO tiene una plataforma online de votación, donde todas esas personas que previamente se han inscrito, pues podrán elegir a las personas que van a encabezar nuestra candidatura. Bien, es cierto que a día de hoy, a nivel estatal, ECO es posible que vaya en coalición con otros partidos minoritarios, con lo cual la lista definitiva también dependerá de esas alianzas que se puedan hacer. Pero digamos que los representantes de ECO serán elegidos en esa segunda vuelta de las primarias que se desarrollará del 1 al 10. En el blog que tiene personal López Durale, se extraña de que la gente se extrañe de este tipo de sistema de elegir a los candidatos. Dices, esto debería ser como algo normal, ¿no? Sí, lo que pasa es que la política está cambiando y lo que es difícil es que nuestros anquilosados partidos mayoritarios de siempre accedan a ello. El Partido Socialista, por ejemplo, ha anunciado unas primarias que son restringidas a los afiliados y que quien quiera participar además tiene que pagar, no sé si son 1 o 5 euros por participar. ¿A quién tiene que pagar? No, no tenemos dinero pero tampoco exigimos eso de la ciudadanía. O sea, al final es como poner trabas burocráticas a la participación de la gente. La democracia participativa es algo fundamental en ECO y antes comentábamos que cada vez se oyen más partidos que salen a la luz como Vox o Podemos. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿A la gente les podemos volver locos a la hora de coger la papeleta a quién voto? ¿O está bien porque de alguna forma la gente quiere expresarse y ya no tiene tanto miedo de saltar a la arena política? Yo creo que la existencia de más partidos contribuye a enriquecer el panorama y contribuye a que la gente no tenga la excusa de quedarse en casa a la hora de las votaciones porque no tiene a quién elegir. Cada vez tiene más opciones y por lo tanto tiene que participar porque lo fundamental de que haya más o menos opciones es que acabemos eligiéndolas, no que nos las elijan otros. Sí es cierto que las opciones son ideológicamente muy dispares y que tarde o temprano es posible que este boom acabe volviendo nuevamente a restringir las opciones porque haya alianzas y uniones. Y además algunas que son como muy cercanas, ¿no? Que salen de un partido o otro, a ver en qué sitio. Yo creo que los partidos mayoritarios evidentemente están en crisis y eso se demuestra en que buena parte de su militancia les abandona en cuanto tiene la oportunidad. Bueno, ECUO es ecologista pero no solamente es eso, se preocupa por otras muchas cosas, ¿no? Porque si vemos Partido Verde parece que están todo el día pensando en medidas para mejorar el medioambiente que sí que las tienen, ¿no? Pero también tienen propuestas de paz, de estar en contra del aborto, hablan de los presupuestos. O sea, tienen ya una agenda formada sobre, por ejemplo, el tema de paz y de normalización que estos días estamos hablando con la propuesta de los verificadores. Ustedes tienen sus propias propuestas que ya han lanzado, se han reunido con todo tipo de... Con ambos lados, por decirlo así. Sí, sí. Una cosa que teníamos claro en ECUO e Euskadi cuando nos creamos a nivel autonómico era que la paz y la convivencia es un aspecto fundamental en esta sociedad. Que teníamos que tener opinión y que teníamos que tener una actitud proactiva. Teníamos que contribuir a construir esa paz y esa convivencia. En los dos años que llevamos nos hemos reunido con agentes de todo tipo. Nos hemos reunido con Echera, nos hemos reunido con Errira, nos hemos reunido con la Fundación Buesa. Es decir, hemos intentado tener un conocimiento cercano de todas las realidades de dolor y sufrimiento que ha podido haber. A partir de ahí luego hemos interactuado con otros partidos políticos. Y hace pocos meses presentamos un manifiesto que suscribimos junto con Esquera Nietzsche y otros tres partidos de Navarra un manifiesto por la memoria, por la paz y la convivencia. Tenemos claro que es el momento de alcanzar la paz. También tenemos claro que no a cualquier precio. Ya que hablamos de los verificadores internacionales, para nosotros sería fundamental que hoy la noticia que dieran a la sociedad es no solamente que ETA se desarma, sino que ETA desaparece. No sucederá así posiblemente, pero sí es cierto que lo que tenemos que trabajar es para que eso sea así. Y tenemos que trabajar para que las víctimas que han sufrido violencia y vulneraciones de los derechos humanos vean reconocido su derecho a obtener reparación, a obtener justicia, y veamos como quienes han ejercido esa violencia digamos que renieguen de ella y de alguna manera reconozcan que ese daño que han causado ha sido inútil, injustificado y que no tenía razón de ser. O sea que piden gestos a ambas partes. Son críticos con la política del gobierno del Partido Popular, algunas detenciones de los abogados, por ejemplo, que vimos de la izquierda Berchale, no comparten pero también piden gestos a los presos y a ETA su desaparición, ¿no? Es un poco... Obviamente, lo primero que tiene que suceder en este país es que ETA desaparezca. No puede ser que en una sociedad democrática haya una organización armada que trate de tutelar permanentemente toda la vida política y social del país. Eso es así. Pero sí es cierto que no podemos decir que solamente ETA haya causado vulneraciones de los derechos humanos. Por supuesto que han sido las más evidentes, las más sangrientas, las más mortíferas y las más dolorosas. Pero es cierto que mucha gente ha sufrido vulneraciones de los derechos humanos. Ha habido gente que ha sido torturada, ha habido gente que ha desaparecido, ha habido víctimas de grupos paramilitares, grupos armados paramilitares, y no podemos obviar tampoco esas consecuencias. Lo que sí pedimos es que quienes ejercieron toda esa violencia y todas esas vulneraciones lo que tienen que hacer es reconocer el daño que causaron. Y eso interpela directamente a la izquierda Berchale, que a día de hoy digamos que está haciendo un rechazo estratégico pero que no tiene pinta de ser un rechazo sincero. Y en ese sentido somos críticos con la izquierda Berchale. Es importante alcanzar la normalización, poner medidas para intentar salir cuanto antes de la crisis que tanto está afectando y que creo que ahora es la principal preocupación de muchas personas. Están en contra del aborto y les preocupa esa reforma eléctrica del gobierno. ¿Ya se han unido alguna manifestación de ADICA en contra? Ahora mismo el ECUO pertenece a la plataforma, forma parte de la plataforma por un nuevo modelo energético, que es una plataforma que está a nivel estatal trabajando por cambiar a día de hoy las políticas energéticas que tenemos en este país que llevan a la gente a la ruina y que posiblemente llevan también al país a la ruina. Entonces, ¿por qué nos oponemos a las políticas energéticas actuales? Obviamente como Partido Verde defendemos claramente que tenemos que cambiar las fuentes de energía que utilizamos. Necesitamos desarrollar cuanto antes una energía limpia y renovable, porque el cambio climático es un problema que no parece interesar a ningún partido político, pero que evidentemente en nuestra agenda está en una primera línea. ¿Qué vemos a día de hoy con las políticas que se están llevando a cabo a nivel estatal en temas energéticos? Que vamos en el sentido contrario. Achacamos a las energías renovables la carestía del sistema cuando realmente el sistema eléctrico y las facturas del gas y de la electricidad están subiendo porque es un sistema que está en manos de unas pocas empresas que a su vez tienen controlado al poder político. Entonces, creemos que es hora de que la ciudadanía se empiece a plantear que el tema energético tiene que estar entre una de sus prioridades. Porque el petróleo se está acabando, porque no tenemos fuentes alternativas y porque las fuentes actuales están en manos de unas pocas empresas que están poniendo los precios que quieren. Cuanto antes nos demos cuenta de este problema y actuemos, mejor será para la gente y para la sociedad. Sí, que a través de la ecología se puede lograr un mundo mejor, ¿no? Obviamente. Una cosa que nosotros siempre hemos defendido es que no vamos a salir de la crisis económica si no salimos de la crisis ecológica que acompaña a esta crisis económica. La crisis que tenemos es del sistema en su conjunto. Si queremos crear empleo, no vamos a crear empleo con las estructuras económicas actuales. Solamente podremos crearlo cambiando el sistema y yendo a estructuras productivas que sean más responsables y más sostenibles y más respetuosas con el medioambiente. Eso es lo que realmente puede hacer que se cree empleo. Y todo lo demás simplemente es una manera de entretener a la gente, pero lo que tiene que tener claro la ciudadanía es que si no cambiamos las políticas, no saldremos de esto. Bueno, nos tenemos que despedir ya. Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención, que son también antitaurinos, y me ponían, ¿cómo que no hay alternativa para las plazas de toros? Y he visto una imagen de una plaza cuyo ruedo estaba habilitado como si fuese una playa de arena y los niños jugando en una especie de psiquipar. Y digo, mira, no es mala idea, ¿no? Es original. Tenemos que conseguir que en el tiempo más breve posible las plazas de toros sean un lugar que no sea de muerte, sino de vida, de diversión, de ocio, y no lo que es ahora. Claro, se me imaginaba a los niños allí jugando en la arena, digo, mira. Es así. Bueno, no es momento de pedir el voto, pero un minuto, porque a veces los medios nos olvidamos de los pequeños partidos, ya es hora de que os demos voz. ¿Por qué ECUO es necesario de cara a las elecciones sin pedir el voto? ECUO es necesario, porque sus formas son totalmente distintas de las de los partidos tradicionales. Nosotros damos cauce a que la gente pueda participar en nuestro partido y en nuestras propuestas, incluso sin ser de nuestro partido. Y somos importantes por el fondo. A día de hoy, como he dicho, la crisis sistémica en la que vivimos, la crisis civilizatoria en la que vivimos, no se va a poder resolver si no se resuelve a la vez la crisis ecológica y la crisis productiva y la crisis global en la que estamos inversos. Seguirá habiendo pobreza, seguirá habiendo hambre, si no cambiamos el sistema en el que estamos y lo hacemos más justo, más equitativo y más respetuoso con el medio ambiente. Bueno, pues para ser voluntario en la política, veo que vas muy bien encaminado. Yo veo en el Parlamento, por lo menos. Bueno, espero que, o sea yo o sea otra persona, podamos estar con nosotros. Pues José Ramón, muchas gracias y a la gente si quiere más información que entren en la página de Cuoscadi, que verán que hay gente que cree en otra forma de hacer política más participativa y que merece la pena conocer, por lo menos esa alternativa, que se lo lean, que miren y que luego decidan lo que quieren hacer. Así es. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Irene. Nosotros nos vamos y volvemos la semana que viene hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!